Miren quién está aquí. Me preguntaba cuándo vendrías. Volví por ti. ¿Será cierto? Nadie puede resistirte. ¿Y por qué habrían de hacerlo? Eso es tan cierto, gatita. Pero nadie finge conmigo. Bien, planta loca y regalada. Suficiente. Filtros nasales. ¿Qué voy a hacer contigo, gatita? Oh, ya sé. Siempre puntual, ¿cierto? Volverás a Arca, piedra. Oh. ¿Es Batman tu nuevo juguetito? También tengo uno.